Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, estilócrata, conocerás muchas mujeres y debes saber cómo llamar su atención. Querido estilócrata, cuando te gusta una chica, es inevitable que te invada un poco de inseguridad y que pienses una y otra vez cuál es la mejor forma para llegar a ella. Comúnmente, los nervios nos juegan malas pasadas y nos comportamos de una forma realmente distinta a lo que somos para llamar su atención y conseguir conquistarla. Es común observar que muchas veces solemos amoldarnos a sus gustos y personalidades para así satisfacer completamente a la otra persona y hacerle ver que tenemos cosas en común. Sin embargo, en muchas ocasiones, fracasamos estrepitosamente. Y es en ese momento cuando te preguntas ¿Qué ha podido fallar? Debes saber que si intentamos actuar de una manera distinta, no solo se verá forzado, sino que probablemente acabemos obteniendo un resultado diferente al esperado. Esto porque la otra persona irá descubriendo poco a poco que en verdad eres de otra forma y podría decepcionarse. No obstante, podemos hacer pequeños ajustes para llamar la atención de esa chica que tanto nos gusta, sin tener que dejar de lado nuestra esencia, que al final es lo verdaderamente atractivo de tu personalidad. Bueno, esto si no eres un completo desastre que necesita ajustes básicos. Si es así, tenemos otros videos para ti para empezar desde el principio. Aquí te dejamos algunos que te enseñan desde cómo quitarte el olor en el trasero. Pero asumiendo que no es así, que solo necesitas ajustes, a continuación, te traemos una lista de 7 trucos que definitivamente debes aplicar si quieres llamar su atención. Toma nota. Ah, pero antes, por favor, damos un like. ¿Te gusta nuestra edición? Si eres como nosotros y celebras la belleza, manifiéstalo con un like. Y si no te gustan, manifiéstalo con un dislike. Opina. Ahora sí, comenzamos. 6. Lenguaje corporal expansivo. Una postura expansiva o de alto poder es aquella en la que el cuerpo ocupa más espacio. En esta postura, los brazos y las manos deben estar separadas del tronco. Es por esta razón que adoptar una postura expansiva nos hace lucir más seguros y confiables, ya que al expandir tu cuerpo, también tu mente se expande y ello genera mayor presencia. Algo que obvio notan las chicas. Así que ya lo sabes, deja de lado la timidez y ese intento fallido de ocultarte. Simplemente, deja que tu lenguaje corporal haga lo suyo. De esa forma te verás mucho más seguro e interesante y sin duda llamarás la atención de las chicas. 5. Contacto con los ojos El contacto con los ojos siempre ha sido un factor importante a la hora de la conquista. Está de más decir que mirar a los ojos a alguien puede tener muchos significados. Pero uno de los más importantes es que esa persona ha llamado tu atención y por eso es que no puedes dejar de mirarla. Aunque para muchos, mantener contacto visual puede ser muy difícil. En realidad, lo único que necesitas es aprender a controlar tus nervios. Respira profundo y mentalízate. Un aspecto importante que recalcar es que debes mantener el contacto con los ojos. No comiences a mirarla desinhibidamente. Si no, lo único que lograrás será ahuyentarla. Una breve interrupción. Tenemos que promocionarte nuestro curso de vinos de nueve módulos. Búscalo en estilocracia.com Aprende a tomar vino. No seas farol. Eso también le llamará la atención. Ahora sí. Sigamos. 4. Mentalidad de abundancia. Una mentalidad de escasez impide que alcancemos muchas de nuestras metas. Mientras que una mentalidad de abundancia podría ser mucho más benéfica en términos financieros e incluso emocionales. Es por esta razón que te llevará de un modelo de austeridad y límites a un universo de posibilidades y abundancia. La mentalidad de abundancia es pensar que se encontrará una solución para cada problema. No significa que se está exento de crisis, sino que siempre hay una solución para todo. En pocas palabras, se trata de ser positivo. Algo que, por supuesto, es algo sumamente atractivo para las chicas y llamará su atención por completo si detectan esta actitud en ti. 3. Demuestra buenos modales. Los modales son una carta de presentación que abren las puertas del mundo laboral y social. Si tenemos buenos modales, daremos una mejor impresión y seremos tratados con estima. Además de mencionar que es un gran beneficio a la hora de buscar trabajo, ya que poder tener un comportamiento educado y amable mejora los chances de obtener un mejor trabajo. Es por esta razón que si a lo lejos observas a una chica que te gusta, una buena manera de llamar su atención es demostrar buenos modales hacia las personas que te rodean, ya que el solo hecho de que interactúes de esa manera le parecerá interesante. O por qué no, si eres atrevido y te acercas a ella con esta actitud, por supuesto que la dejarás impresionada. 2. Usa el diálogo correcto. ¿Cuántas veces te ha pasado que te acercas a esa chica y te pones tan nervioso que en lugar de dar un buen discurso, terminas diciendo un montón de tonterías? Lo sabemos, quizá tu primera vez fue a los 10 años y hasta la fecha no has podido remediarlo. pero esa es la cuestión, que ya no eres un niño y debes aprender a lidiar con los nervios. Aprender a dirigirte a una chica es primordial si lo que quieres es llamar su atención sin parecer un tonto en el intento. Practica frente al espejo ese diálogo que sabes que ella querrá escuchar. O mejor aún, puedes practicar con un amigo y pedirle su opinión. Recuerda que menos es más. Es por eso que entre menos palabras uses, mejor. 1. Cuida tu apariencia. Y por supuesto, el cuidado de la apariencia no podía faltar. Y es que, en realidad, podríamos decir que es el punto más importante de esta lista, ya que si no tienes una buena apariencia, de nada servirá intentar los puntos anteriores. Pero presta atención, ya que con esto, no nos referimos a que debes ser el hombre más guapo del mundo, sino simplemente se trata de cuidar eso que ya eres y que ya tienes. O al menos, que no tengas en exceso como sobrepeso y ser tu mejor versión. Como ya te hemos mencionado en videos anteriores, es primordial que cuides de tu alimentación y que hagas ejercicio, además de bañarte diario y vestir impecable. No importa tu estilo. De esta manera, se te abrirán las puertas para tener éxito con esa chica. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.